Radio TV Digital, Mágica Comencemos el día con una palabra, cambio. Recibo con gozo la oportunidad que me brinda el cambio. Las vacaciones típicas están llenas de actividades, juegos, visitas, excursiones. A veces un cambio de ambiente es justo lo que necesita para recargar la energía. Sin embargo, no todo cambio es bien recibido ni esperado. Los cambios suceden, tanto en mí como a mi alrededor. Enfrento un reto de salud, quizás dicho reto me brinde la oportunidad de enfocar mi atención en lo que puedo hacer para fomentar mi bienestar. Los cambios en mi trabajo pueden motivarme a expresar mi mayor potencial. Acojo los cambios con gozo y entusiasmo. Referencia bíblica Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo De cierto les digo que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Mateo 18, 2, 3 Radio TV digital, mágica La voz puede ver La voz puede ver La voz puede ver La voz puede ver Gracias por ver el video.